Vamos a entrenar un tema hermano ¿Qué pasa? Hace rato me llegó la nostalgia Me puse a escribir un poco Pues ya para Como el friend es el bueno En este día Quise hacer en dos versos Vamos a ir escuchando Pues que tiene A sus seres todavía reunidos Un poquito bonito Quien no pues nos desahogamos En una canción Sin ninguna mala intención de que Echales a perder la fiesta O perder a los hermanos que se agüiten Ustedes siguen con la fiesta Escuchen el tema Si les gusta bien Y si no pues borramos el video Vamos a ver como nos sale No lo hemos cantado Pero es un tema para Los mamás que están Nosotros Que ya se los Que ya se los acompañaron En un camino En este día tan hermoso En que llega navidad Todo se llena de luces Todo se llena de luces Y todo es felicidad Que hay alguien que me falta Y que no puedo olvidar Y que quisiera abrazarla Hoy que llega navidad Quisiera que mi regalo Y que no voy Y que no voy navidad Fuera abrazar a mi madre Y poderla caristiar Pero sé que desde el cielo Me mandas tu bendición Y también a mis hermanos Siempre nos llenas de amor En este día tan hermoso En que llega navidad Como quisiera abrazarte Te extraño mucho Mamá Y en este día tan hermoso Y en este día tan hermoso Cuando todo se llena de alegría Es cuando la casa En que tantos años viviste Más se siente vacía Quisiera que mi regalo Señor nuevo y navidad Fuera abrazar a mi madre Y poderla consolar Pero hay alguien que me falta Y que no puedo olvidar Como quisiera abrazarte Hoy que llega navidad Hoy que llega navidad Pero sé que desde el cielo Me mandas tu bendición Y también a mis hermanos En este día tan hermoso En que llega navidad Como quisiera abrazarte Te extraño mucho mamá En este día tan hermoso En que llega navidad Pero me queda un consuelo Porque me queda papá Vamos, gracias Vamos, gracias Y, gracias